El 5 de mayo del 2018, la resistencia del Estado de Aragua, uniéndonos a nuestros compañeros a nivel nacional, al desconocimiento de la dictadura venezolana que este fin de semana cometió el fraude más grande en la historia de Venezuela, tratando desesperadamente en mantenerse en el poder. Hoy vemos nuevamente como este régimen dictatorial cercena los derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna, como es el derecho a la libre protesta en el artículo 68. Nuevamente este régimen con sus órdenes de asesinos, mal llamados cuerpos de seguridad, arremeten con nuestros hermanos en los distintos puntos de la región, violando sus derechos humanos, derechos que han sido trajados desde hace más de 18 años y han dejado a su paso más de 350 asesinatos y que vilmente han dejado un numeroso grupo de presos políticos y sumándose ahora un numeroso grupo de prisioneros militares. La resistencia de Venezuela hace un llamado y la resistencia de Aragua hace el llamado a que tú, venezolano, salgas a la calle, nos acompañes y nos ayudes a liberar nuestro hermoso país. Luchamos por ti, luchamos por Venezuela, luchamos por todos los que nos hacemos llamar venezolanos. Esta lucha es desde ahora en adelante calle sin retorno.